Comenzamos este espacio de la entrevista que hoy queremos hablar de toda esa formación que a veces se dirige hacia las personas desempleadas. Hoy nos vamos a centrar en el proyecto de mejora de capacidades digitales para mujeres desempleadas en el ámbito rural. Una formación que imparte la Escuela de Hostelería de Las Palmas. Y tenemos la oportunidad de hablar de todo este proyecto de la mano del director precisamente de esta Escuela de Hostelería de Las Palmas, David Gossen Santana. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias David por dedicarnos estos minutos, por esta información que creemos importante al final que conozca la ciudadanía. En estos proyectos que se ponen en marcha, como he podido leer en esa información, a través de estos fondos que salen de la Unión Europea para precisamente poner ese granito de arena en la recuperación. Sí, actualmente son fondos a través del proyecto de los fondos Next Generation de la Unión Europea y luego vienen canalizados por el Servicio Público de Empleo Estatal, por el CEPE y luego las competencias autonómicas de cada ente de empleo. En este caso el Servicio Público de la Unión Europea y luego la Unión Europea. Bueno, formación gratuita para mujeres. Entre los datos que nos pasaban, para municipios de menos de 30.000 habitantes, en este caso un municipio cumple con ese requisito. Y es el primero de los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a esta formación, David. Sí, el primero es estar, ser demandante de empleo, estar inscrito en la oficina del Servicio Público de Empleo, para municipios de menor de 30.000 habitantes y mujeres desempleadas, en edades de entre 16 años hasta la edad de jubilación, por supuesto. Bueno, como comentaba al principio, estamos hablando de capacidades digitales. ¿Qué amplio abanico, me imagino que se mueve dentro de esta formación, que imagino que es variada? Bastante variada. Nosotros tenemos un catálogo que hemos diseñado de 23 acciones formativas diferentes, todas para las mejoras de capacidades digitales para mujeres desempleadas del ámbito rural. Y bueno, ¿qué queremos conseguir con ello? Pues impulsar el emprendimiento, el desarrollo rural y principalmente reducir también la brecha de género. Son 23 acciones, no sé si quieres que te las comente. ¿Alguna? ¿Quizás las más reseñables o si son... Sí, sobre todo van encaminadas a eso, al emprendimiento, iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento, edición de imágenes y tratamiento multimedia, la firma electrónica, las nuevas tecnologías en la comunicación, los trámites online con la administración también, creación de blogs y redes sociales, introducción a las empresas 4.0, las diferentes herramientas que nos ofrece el buscador Google, creación de empresas online, venta online también, comercio electrónico, marketing básico en medios sociales o redes sociales y marketing 2.0, entre otras, ¿no? Te digo, son 23 acciones formativas, la gran mayoría se van a impartir en modalidad mixta, quiere decir 17 de las 23 en modalidad mixta, 28 horas online a través del ordenador, de internet, y 12 horas serían nuestro centro, nuestro centro aquí en Las Palmas. En nuestro centro, ¿qué quiere decir? Los cursos son todos de 40 horas máximo de duración. De las 28 horas que hagas online, 12 horas corresponden a 2 o 3 días, según si ponemos 4 horas o 6 horas al día. Entonces, en 2 o 3 días terminas el curso, ¿no? Que es la parte final, la parte presencial. Bueno, lo que busca sobre todo, ¿no? Ya que estamos encima en una formación digital, donde hoy día prima todos estos aspectos, pues también facilitar precisamente que entre más personas se puedan unir con esto de que al final, por diversos motivos, ¿no? En muchas ocasiones la gente no se pueda trasladar, pero vuelvo a repetir, ¿no? Estamos hablando de digitalización y si algo tiene, pues, este aspecto que tanto se ha acelerado en este último tiempo es precisamente el poder acceder a esta formación, pues, sin moverse de casa. Sí, es la facilidad y es lo que tratamos, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjate que vamos más allá, ¿no? Bueno, siempre pensamos internet a través de un ordenador, a través de un sobremesa, a través de un portátil, a través de una table, pero cada día, y está claro que se está haciendo mucho más uso de los smartphones, ¿no? De los teléfonos móviles inteligentes. Por ello, nuestras plataformas, nuestras plataformas con nuestro contenido de cada una de las acciones informativas, están adaptados también a seguirlos a través del teléfono móvil. Es importante, sobre todo, aquella gente que por un motivo u otro no tengan acceso a tener un equipo informático en casa, ¿no? Antes hablabas de las edades, de esos requisitos, ¿no? Para acceder a dicha formación. Estaba, pues, muy atento a todo ese catálogo, ¿no? De cursos que ponen en marcha. Y en muchas ocasiones tenemos la visión de que las personas que quizás no están del todo relacionadas con el ámbito digital son aquellas de mayor edad, pero también nos encontramos con gente, pues, digamos, más joven, que tampoco es que se relacione del todo bien con un mundo en el que ahora mismo, para hacer cualquier tipo de trámite, pues, lo tenemos que hacer todo de manera digital. Por lo tanto, es una formación, digo, no solamente para los de más edad, sino también para esa juventud que quizás, por diferentes motivos, no está tan relacionada, porque este mundo digital es casi, casi una dictadura, ¿no?, que estamos viviendo en estos momentos. Claro, efectivamente. Y es el día a día. Lo explicaba también la semana pasada en otra entrevista, que es sin darnos cuenta, estamos aprendiendo cada día, o tenemos que aprender cada día, no nos podemos quedar atrás. Antes hablábamos de reducir la brecha de género, pero es importante también reducir la brecha digital. Hoy en día hay que saber, hay que tener conocimientos digitales, hay que saber defendernos, hay que saber actuar. Por eso tenemos un curso, por ejemplo, que es el de trámites online con la administración. Oye, que el ayuntamiento, en vez de acudir allí, no pueda acudir, pero seguro que muchos trámites se pueden realizar telemáticamente. Te hablo del ayuntamiento, te hablo de un banco, te hablo de, no sé, de un cabildo, de cualquier ente público o privado. Entonces, es importante, ¿no? Y también lo explicaba el otro día, que muchas veces acudimos a la gente mayor, o pensamos que es un problema de la gente mayor, pero sí, la gente joven, hay mucha gente joven que no, a nosotros nos pasa con nuestro alumnado en el centro, ¿no? Que muchas veces hay que explicarle y volverles a explicar, ¿no? El proceso y cómo acuden, por ejemplo, para insertar tu currículum mismo en una agencia de empleo, ¿no? En una agencia de colocación, muchas veces tienen esa dificultad, el, oye, que no puedo insertarlo, o no se acudir a su oferta que tienen ustedes en su plataforma. Trámites que parecen muy sencillos, y lo son realmente, pero bueno, hay que explicarlo. Es el día a día y eso es lo que nos debemos, ¿no? Oye, sobre todo es ahorrar tiempo, es inversión, es ahorrar tiempo, y que tú estés en casa y de casa mismo, bueno, ya nos enseñó desgraciadamente, pero bueno, por sacarle el punto a favor, el trabajo telemático. Yo la primera vez que trabajé telemáticamente fue a raíz del confinamiento, y nosotros, toda la empresa, es la primera vez que acudíamos a ello, ¿no? Pero nos fuimos haciendo, y nos fuimos, pues mira, poquito a poco, hoy en día te quedas por algún tipo de molestia, lo que sea, en casa, y te puedes conectar al ordenador, y sabes que remotamente estás trabajando desde casa, pero con tu propio escritorio, de tu propia oficina. Eso es importantísimo. Así es, no solamente para nuestro día a día, que es fundamental, sino también para, bueno, esta formación que también está, o bien indicada, ¿no? Ese trabajo que ustedes realizan para esa inserción laboral, hoy día ya cualquier tipo de trabajo nos exige un mínimo de conocimiento digital, sobre todo porque muchos trabajos que antes eran, que no tenían nada que ver con esto, ahora ya nos están exigiendo pequeñas cosas que hacen que cualquier persona, pues, tenga que tener, ¿no? Eso es conocimiento básico. Oye, David, ¿cómo apuntarnos? ¿Cómo inscribirnos a este catálogo de cursos? ¿Cómo lo hacemos? Pues principalmente le voy a pasar un correo y dos teléfonos, ¿no? El correo nuestro es info arroba escueladehostelerialp.com. Repito, info arroba escueladehostelerialp.com. Y dos teléfonos, un fijo, el 928 47 21 08. Y también, si lo quieren hacer a través de WhatsApp, tenemos un 660 379 919. 660 379 919. Pueden acudir por cualquiera de las vías, por correo, por telefónicamente, por WhatsApp. Damos todas esas facilidades. Y cualquier duda que tengan, sí tengo que explicar también lo siguiente, que de estas 23 acciones formativas de este catálogo, única y exclusivamente se puede realizar, es como hándicam, ¿no? Desde el proyecto se puede realizar únicamente una acción formativa. Entonces hay que elegir muy bien. Es verdad que hay algunas que llevan a otras, son complementarias de otras, y, bueno, un poco estamos también para asesorarles y para dirigirles en esa decisión final de elegir un curso o elegir otro. Sí, me contabas al principio, están ya completando, pues, los grupos y una vez que los tengan, pues, ya iniciar durante este mes de julio. Oye, David, no sé si quieras apuntar algo más. Nosotros que te agradecemos muchísimo esta información y, bueno, poderse acercar a la gente, a los vecinos y vecinas de Mogán. Bueno, agradecerles a ustedes también el poder hacer llegar nuestra voz y nuestra información a estas mujeres desempleadas, ¿no? En este caso del municipio de Mogán. Y, bueno, decirles que, sí, que la finalización de este proyecto finaliza a final de este año. O sea, que vamos muy rápido. Nos cerramos en verano. Bueno, estamos ya en verano, julio, agosto. O sea, que la formación es constante y continua. Y, bueno, estamos aquí para informarles, para cualquier duda que puedan tener. Y, bueno, que un curso al final lleva al otro. Porque luego también, aparte, nosotros tenemos formación al desempleo, formación continua. Oye, ojalá que ya empiecen luego a trabajar a ese objetivo, a conseguir esos puestos de trabajo, a ser un sector desempleado. Pero, bueno, yo creo que la formación que tenemos, o el catálogo formativo, es tan amplio que no solo se queda en este proyecto, sino que tenemos otras acciones también que podemos ofrecer. Eso te iba. Aprovechamos también para preguntarte, precisamente por el resto de la formación y el trabajo que hace la Escuela de Hostelería de Las Palmas. Estamos en pleno verano. ¿Cuál es el día a día, David? ¿Preparando formación? ¿No para? ¿Cómo es un poco? ¿Cómo se maneja la Escuela de Hostelería durante estos meses de verano? Bueno, pues nosotros, es lo que dicen los americanos, un non-stop, ¿no? Porque al final estamos, no nos regimos por el sistema educativo, aunque es verdad que estamos acreditados también para impartir los ciclos de grado medio y superior de cocina, pero llevamos un par de años que lo tenemos parado, ¿no? Pero es verdad que tenemos ese catálogo de formación y desempleo. Ahora estamos con muchos cursos de idioma también. Ahora, por ejemplo, estamos ofreciendo francés A2, inglés B1. Tenemos plazas disponibles. Si alguien también se... Aquí no tenemos distinción de edad ni de sexo ni nada, sino que aquí pueden acudir siendo demandante de empleo, ¿vale? Inscrito como demandante de empleo en las oficinas de empleo, Servicio Canario de Empleo. Y ahora mismo tenemos abiertas esas ofertas, ¿no? A francés A2 e inglés B1, ¿vale? Si quieren acudir a alguien a estudiarlo, estos cursos ya son presenciales, son poquitas horas, 160 horas. Pero, bueno, te dan acceso, te hacemos... Te preparamos para los exámenes luego de esos niveles, ¿no? Tanto de la A2 como del B1. Y luego, bueno, otras ofertas que ya estamos finalizando, cursos de cocina, de camarero y demás, que luego estamos esperando la nueva convocatoria del Servicio Canario de Empleo, que ya saldrá para finales de año a ver qué cursos contamos para luego ofertarlos, ¿no? Normalmente, ¿en qué formamos? Pues en cocina, en pastelería, en panadería también, camarero de varios restaurantes, de cafetería, sumillería, gestión de procesos de servicio de restauración, viene a ser equivalente también del director de restaurante, y, bueno, un largo etcétera. Aparte de todas las acciones formativas de idiomas, y luego también para formación continua, también para todos aquellos que estén empleados. Como ven, no solo nos dedicamos al sector hostelería, turismo, sino también estamos en comercio, también estamos en servicio a la comunidad, también estamos en administración, en informática y comunicación, como es el caso de Digitalízate para el futuro, que es el proyecto que estamos llevando ahora. Y, bueno, que estamos abiertos a... Tenemos un abanico de acción informativa bastante amplio, y solo con llamarnos, de acudir a nosotros, les podemos, pues, informar de lo que estamos haciendo. También tenemos nuestra página web, que es www.escuelahostelerialep.com. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn también. Si quieren acudir, allí tenemos la información actualizada, y también se pueden ir informando poco a poco de todo lo que vamos realizando. Ha dado mucha información, David, no sé si has dicho en qué calles se encuentran, en qué punto están de la capital. Ah, sí, perfecto. Pues mira, estamos en la calle Doctor Graubasa, 46. Eso es, en la Playa Chica, en la Playa Las Canteras, en la parte peatonal, justo en la parte peatonal, porque la calle Doctor Graubasa viene desde la plazoleta de Farrai hasta la Playa de Chica de Las Canteras, pues estamos justo en la parte peatonal de la Playa de Chica. O sea, que tiene buena pista, ¿no? En la Playa de Chica, por eso es ahí. Buenas pistas hay por ahí. Sí, buena pista. Yo siempre digo, bueno, es bueno salir a la avenida con un poquito de aire, pero no acostumbrarse mucho, porque si no te cuenta luego retomar las clases, ¿no? Pero sí, estamos muy bien. Lo único que el tiempo nos tiene que acompañar un poquito más. Aquí siempre sabéis que la Plaza de Borro se hace presente durante el verano y el verano aquí en Las Palmas de Gran Canaria empieza siempre en septiembre, octubre. Son los meses más cálidos, quizás. Pues David Gosen Santana, director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas. Muchísimas gracias por toda esta información y nada, aquí seguimos. Ya saben, en cualquier otra ocasión nos tienen por aquí para trasladar información a la gente, ¿vale? Pues muchas gracias Alejandro, muchas gracias Mogán y nada, muchas gracias a Radio Televisión Mogán por esta oportunidad que nos han dado. Un saludo, gracias David, hasta la próxima, que vaya todo bien. Bueno, pues ya lo saben ustedes, proyecto de mejora de capacidades digitales para mujeres desempleadas en el ámbito rural que pone en marcha la Escuela de Hostelería de Las Palmas dentro de este proyecto formativo gratuito que entra dentro del plan de recuperación, transformación y residencia que está financiado por el CEPE y también por la Unión Europea, toda esa información que nos ha trasladado David y que pues ustedes tienen muy fácilmente a través de todos esos contactos, redes sociales o de forma presencial en la capital Gran Canaria. Pues hasta aquí este espacio de la entrevista o información importante trasladada para las mujeres desempleadas, formación totalmente gratuita y que nos va a venir bien para ponernos al día en el ámbito digital. Hasta aquí nuestro apartado de la entrevista, gracias como siempre, continúen aquí en Radio Televisión Mogán, hasta la próxima, adiós.